En el vídeo de hoy volvemos con las enfrentadas y vamos a enfrentar dos palas con formato de ataque y contacto medio, la AT10-18K ATTACK contra la IONIQ POWER. Así que si te interesa saber cómo van en pista, quédate con nosotros. Y antes de ver las características técnicas de ambas palas, recordad que con mi colaborador, con Padelbaix, tenéis un cupón descuento probando palas para cualquier pala que os interese de su web. Y en cuanto a las características técnicas, pues tenemos carbono 18K con la goma multicapa de este año, este 2024 de NOX, y una pala que tiene también un poquito de rugoso 3D, pero no es muy muy marcado. Y en cuanto a su balance y peso, pues tenemos un balance de 266 milímetros, un balance medio-alto y un peso de 370 gramos. Y si nos vamos a la IONIQ POWER, pues utiliza glafite en sus caras, fibra de vidrio y fibra de carbono, lleva la goma multicapa de Bull Paddle. Y en cuanto a, bueno, el rugoso, es un rugoso 3D también, pero es un rugoso un poquito más marcado que en la 18K. Y si nos centramos en su balance y peso, pues tiene un peso de 367 gramos y un balance de 274. Aquí en el balance sí que se nota que es un poquito más alto que el de la 18K. Así que una vez vistas las specs de ambas palas, os cuento impresiones en pista de ellas. Bueno, ya estoy iniciando en fondo de pista con esta 18K ATTACK, que es una pala con formato de ataque, pero la verdad que aquí en fondo de pista se mueve súper ágil, tiene un tacto medio. En cuanto a su balance, es un balance medio ya tirando alto, pero la verdad que aquí en fondo de pista va bastante bien. Es una pala que se siente cómoda en fondo y que su punto dulce creo que está por encima de la media. Está más próximo a pala de control que a pala de ataque. En un ritmo bajo, la verdad que la salida que aporta está muy bien. En un ritmo alto, aquí es donde cuando hice la enfrentada de las AT10, notaba que perdía un poquito el control de la bola. En fondo de pista no se puede decir para nada que sea una pala que va mal. El punto dulce, como os he dicho, está muy bien y yo creo que va a estar un pelín por encima de la IONIC en situación defensiva. Vamos a ver ahora al cambio. Con el bote pronto, como os dije, es donde se pierde un pelín igual el control aquí en fondo de pista. Ya estoy al cambio en fondo con la IONIC POWER, que aunque es una pala que también es cómoda, tiene un tacto medio, pero creo que en dureza está un puntito por encima de la ATAC. Aquí en fondo, sí que me cuesta un pelín más de trabajo moverla, me cabecea más. También, aunque el peso es prácticamente el mismo, el balance es más alto. El punto dulce, fíjate que en la review os dije que podía estar un puntito por encima de la media y me parece que está bastante próximo al ATAC. Creo que han hecho un muy buen trabajo cambiando la forma de la pala para que mejore un poquito en punto dulce. Me da la impresión de que en cuanto a salida de bola está muy cerca a la 18K, incluso a lo mejor un puntito más, pero sobre todo es una pala que es un poquito más controlable a velocidades altas. No es tan cómoda como la ATAC, pero es más controlable cuando la bola la queremos acelerar. Cuando soltamos un poquito más el golpe es un pelín más cómoda. Bien, en la comparativa en fondo de pista me ha parecido de tacto un pelín más blando la 18K y eso hace que tengáis mejores sensaciones, sobre todo en bola lenta. Aunque en salida de bola están muy próximas y creo que en un ritmo alto cuando aceleráis la IONIQ se siente más progresiva. O sea que en un ritmo alto casi que se pierde un pelín más el control del ATAC. El punto dulce están también parecidas, pero yo creo que la ATAC es un poquito más cómoda y su punto dulce se siente un pelín más grande, sobre todo la pala se siente más homogénea. En cuanto a la IONIQ en el momento en el que impactas un pelín fuera del punto dulce se nota, se nota que la pala se vuelve un pelín más exigente, sobre todo es más exigente por el balance que tiene, que es un balance más alto. Así que en fondo de pista me quedaría con la 18K ATAC. Vamos a ver en red que creo que aquí sí que puede estar por encima la IONIQ. Bien, pues ya estoy aquí en situación de red con la ATAC, que en la comparativa con la 18K y con la 12K me pareció que ganaba muchísimos enteros, que se notaba que era una pala, en la cual el balance ayudaba a ganar profundidad. Y lo que me gustó un poquito menos de ella fue el rugoso, que creo que no se notaba mucho y hacía que la bola flotara más en comparación con las AT10, 12K y 18K normales. Aquí en red, bueno, es una pala que funciona bastante bien, que da muy buen balance, es muy fácil ganar profundidad con ella. Cuando presione un poquito más, noto que se me descontrola algo más la bola, pero en líneas generales es muy bien, es una pala con la cual vais a disfrutar en red. Vamos a ver ahora en situación de bloqueo, que aquí, contando el tacto medio que tiene, no se descontrola en exceso, pero sí que vais a tener que cuidar un poquito en situaciones en las que os venga la bola rápido, de no entrar muy firme y sobre todo no alargar en exceso, porque si no podéis perder un poquito el control de la bola. Bien, vamos a ver en situación de presión, que aquí, pues aquí gana entero la pala, porque el balance está muy bien y sobre todo es una pala que se siente reactiva a velocidades altas. O sea que aunque tiene un tacto medio, aquí en volea ofensiva va muy bien. Vamos a ver para cerrar la situación de dejada, que aquí es una pala de tacto medio. La verdad que noto que la bola sale bastante rápido de ella, me cuesta un pelín de trabajo controlarla con la situación de dejada. Ya me voy habituando un poquito al tacto de la pala, pero noto como que me flota un pelín más que con las palas que estoy habituado. Me cuesta un pelín más de trabajo, pero vamos, cuando os habituéis es una pala que va muy bien. Bien, vamos a ver al cambio con esta Ionic Power, que ya la noto que la bola sale más seca. Aunque el tacto no es muy diferente, pero sí que es una pala que te permite jugar más firme en volea y sobre todo noto como que la bola levanta un poquito menos. O sea que aquí en volea, en volea de control, por ahora me está gustando más esta Ionic, porque creo que copia mejor el gesto de la mano. Bueno, el balance está muy bien y la verdad que no me está costando mucho trabajo moverla. Contando que pesa 3 gramos menos que la 18K Attack, me parece que se mueve parecida. Igual un pelín más manejable la Attack, pero está parada, la verdad que va muy bien aquí en red. Noto que copia un poquito mejor el gesto de la mano, sobre todo que levanta un poquito menos en situación de volea de bloqueo, cuando la bola entra menos en la pala. Y el rugoso 3D de esta Ionic está por encima del del Attack sin duda, hace que la bola levante menos después del cristal de fondo. Bien, vamos a ver la dejada ahora con esta Ionic Power, que aquí sí que me noto un poquito más cómodo que con la Attack, porque la bola no sale tanto y no se pierde tanto el control y el rugoso está un puntito por encima, entonces pues va un pelín mejor en situación de dejada. En situación de volea, aquí creo que la Ionic Power está por encima del Attack. Me ha gustado más en situación de volea de control, me parece un poquito más controlable, contando que la Attack tiene un tacto más medio, tiene un tacto un puntito más blando que la Ionic Power, pero notaba como que la bola entraba un poquito más y se me descontrolaba un poco, se iba un poquito hacia arriba en situación tanto de volea de control como sobre todo en volea de presión. En cambio con la Ionic la verdad que me he encontrado muy cómodo. En situación de volea de aceleración está un par de escalones por encima que la Attack y fijaros que con la dejada, a ver, yo estoy acostumbrado más a palas de tacto medio duro, entonces con esta me notaba más cómodo. Contando que el rugoso, aunque las dos tienen rugoso 3D, el de la Ionic está mucho mejor trabajado y hace que rasquese un poquito más la bola. Así que en situación de volea entre las dos me quedaría con la Ionic Power. Vamos a ver en juego aéreo. Aquí en juego aéreo la verdad que la 18K Attack es una pala bastante cómoda, pero con buena salida de bola. Estoy haciendo muy poquito esfuerzo y la verdad que la bola gana profundidad fácil y se nota que estás controlando la bandeja, que estás controlando la situación de juego aéreo. Vamos a ver acelerando un pelín más. Que aquí en el vídeo notaba que el balance ayudaba bastante y sigue pareciendo lo mismo. En víbora, como ya hice la review de esta pala, recuerdo que tenía que levantar un poquito más el codo para controlar el golpe y que no me flotara, ya que su tacto a velocidades altas hace que la bola flote un poquito. Así que si controláis eso, con la víbora no os va a ir mal del todo. Pero sí que si estáis acostumbrados a palas de tacto rígido, podéis perder un poquito el control en las situaciones de aceleración. Que aquí vais a tener que levantar el codo porque si no os puede pasar como me ha pasado en esa, que es que la bola flota un poquito más de la cuenta. Sobre todo, tengo esa impresión cuando juego la víbora en paralelo. Cuando la juego en cruzado, como hay más espacio, no me parece que me flote tanto. Bien, ya estoy tirando rulos y con el rulo, la verdad que aquí, el peso de la punta se nota y ayuda a que la bola vaya hacia abajo. O sea que aquí, con el rulo, no noto que la bola me flote. Y sí que me gana bastante caída y con el efecto no va nada mal. En el rulo me parece que va bastante bien esta 18k attack. Bueno, vamos a ver con el remate, esta attack. Y aquí la verdad que si no aceleráis excesivamente el brazo, lo cierto es que os va a ayudar. Es una pala que, aun teniendo tacto medio, rinde muy bien con el remate. Mejor a ritmo medio que a ritmo de remate acelerado, pero va bastante bien, bastante bien con el remate. Bien, al cambio, con esta Ioniq es que ya me sale empezar a acelerar la bandeja. La bola gana bastante profundidad y sobre todo notar que la pala es más progresiva que la attack. Que la 18k tiene situación de bandeja, aunque sea jugando más lentito, notas que la bola va mucho más rápido en cuanto a efecto. Igual no se nota aquí en situación de juego aéreo muchísimo la diferencia, pero creo que aquí también está un puntito por encima la Ioniq a la 18k attack. Vamos a ver aún así, ahora con la víbora, a ver qué tal. Aquí en situación de aceleración con la víbora, va mejor también la Ioniq power. Noto que la bola se me descontrola menos, me sale un poquito más rápido la pala. Al cambio en víbora, me sigo quedando con la Ioniq, antes que con la attack, porque noto que la pala responde mejor. En el rulo me parece un poquito más controlable esta. Como que la bola sale un poquito más firme y con un poquito más de efecto, por lo que va a ir mejor cuando tiréis el rulo rápido, cuando lo tiréis firme. Igual cuando lo tiréis lentito, os puede cuadrar un poquito más la attack. Vamos a ver, para cerrar con esta Ioniq, también el remate, que es una pala que aquí acelerando va muy bien. Noto que en situación de potencia pura va un poquito mejor que la attack. Aquí en situación de remate esta Ioniq power es una apuesta segura. Al cambio me gusta un poquito más que la attack. Muy bien, la verdad que dos buenas alternativas, la IONIQ y la TAC. Creo que con el remate, sobre todo de potencia, me ha gustado un pelín más la IONIQ. Bien, en situación de juego aéreo, la verdad que las dos palas rinden muy bien. Es un aspecto de juego en la cual con ambas vais a disfrutar. Me he notado en situación de aceleración que la IONIQ va un pelín mejor. Me parece que, sobre todo con la víbora y sobre todo con el remate plano y el remate acelerado, va un poquito mejor la IONIQ. La TAC sí que es posible que a velocidades medias te ayude un pelín más. Pero vamos, dos palas que van muy bien. Yo, si fuera para mí, me quedaría con la IONIQ Power antes que con la TAC. Porque me parece que se siente mucho más progresiva a velocidades altas. Y con el remate creo que va un poquito mejor. Así que es verdad que la TAC, cuando el globo viene un poquito más profundo y flojeas un poquito más la mano, igual la bola levanta un poquito más. Pero en el resto de golpes con la IONIQ creo que vais a salir ganando a comparación con la TAC. Y en cuanto a mis conclusiones globales, pues dos palas que creo que van muy bien. Seguramente a los puntos me quedaría con la IONIQ Power, porque tanto en red como en juego aéreo me ha gustado un poquito más. Y en fondo de pista me quedaría con la 18K ATTACK. Así que si buscáis una pala que rinda bien en fondo y que en red os dé un rendimiento de nota, me iría por la 18K ATTACK. Y si buscáis una pala a 100% de ataque aquí, la IONIQ creo que está un puntito por encima. Así que nada, espero que la comparativa os sirva de ayuda. Hacía tiempo ya que no grababa una enfrentadas entre dos palas. Y nada, os veo en la barra de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!